Hola, ¿qué tal? Bienvenida a En Mi Estilo, mi nombre es Venus Angélica Delgado y bueno, pues nuevo año, nuevos videos en este canal. Estás totalmente invitado o invitada a suscribirte a mi canal. Van a ver muchos, muchos videos de manualidades, de uñas, de consejitos, de maquillaje, hasta una que otra receta por allí que va a haber. Entonces, bueno, te invito a mi canal. También quiero agradecer muchas, muchas gracias a todos los suscriptores que tengo en el canal. Estoy realmente muy contenta. Ya vamos para 300 suscriptores, lo cual pues me hace muy feliz porque sé que les gustan mis videos, así que voy a seguir subiendo muchos, muchos videos en este año. Entonces, espero que no te lo pierdas. Si eres nueva, pues bueno, suscríbete a mi canal, eres bienvenida. Y si ya estás suscrita, te invito a que sigas viendo mis videos y que me sigas en todas las redes sociales, lo que es en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Bueno, van a ver muchas cositas buenas por ahí. Te deseo un año increíble, lleno de amor, de amistad, de salud, de dinero. Entonces, espero que me sigas en este nuevo año. Muchas gracias por suscribirte a mi canal. Muchas gracias por estar pendiente de los videos. Estoy súper, súper contenta por eso. Y bueno, pues espero sigas muy pendiente de cada video que vaya a subir. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, aquí les presento por primera vez en el canal a mi hija hermosa, Amy Yalena. Saluda, mi amor. Bueno, ella fue la causa de haber puesto al canal Amy Estilo. Y bueno, en esta ocasión, en este videíto, les deseo un feliz año y ella es la que se va a despedir por mí. Diga feliz año. Chao, mi amor. Chao. Chao. Chao.